¿Cómo ha cambiado desde que usted llegó ahora a la situación en el campamento? ¿Es el mismo campamento? Pues ya las cosas son más distintas ahora porque ahora pues hay mucha gente nueva. Se supone que la vez pasada le quitaron los baños, pero porque no había alguien que se interesara a que por lo menos los baños estuvieran limpios, en buen estado. Porque eso también nos percibica la salud de nosotros y entonces debemos de ser aseados para poder, digamos, lograr todo. ¿Quién se los trajo? ¿Saben quién los trajo? Pues los trajeron la misma impresa que supuestamente les pagaron, dijeron ellos que los llevaban porque tenían que hacer nuevos contratos. Entonces volvieron a traerlos, pero tardaron un mes. Pero el objetivo es que los tenemos y hay que, por lo menos hay que cuidar, digamos, lo que tenemos. ¿Cómo le hacían cuando no había baños en la cadera? ¿Se los llevaron? Pues íbamos a pagar, digamos, 10, 15 pesos y pues para cargar teléfonos también teníamos que pagar. Entonces ahora pues la ventaja que tenemos, que hoy los tenemos y pues hay que mantenerlos para que no se los lleven, hay que mantenerlos, digamos, a la higiene y todo. ¡Gracias!